Y de eso seguimos hablando. Claro, esto está sucediendo y sucedió hace muy pocos minutos, finalizó esta reunión en la Casa de Gobierno, encabezada por el Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, el Gobernador Scioli, y también el Jefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, el objetivo de esta reunión, la creación de un ente tripartito que controle el transporte en la región metropolitana. La reunión que acaba de terminar hace instantes y lo que se busca es ordenar el tránsito, lo dijo el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli apenas terminó esta reunión, recordemos que el traspaso de la Secretaría de Transporte a la órbita del Ministerio del Interior acaba de concretarse, lo hizo la Presidenta de la Nación, sigue siendo Alejandro Ramos el Secretario de Transporte de la Nación, esta reunión fue en Casa de Gobierno, allí tiene su sede el Ministerio del Interior y por eso se acaba de dar esta primera reunión para crear el ente metropolitano de transportes de la Ciudad de Buenos Aires. En minutos habla el Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo va a dar detalles de lo que ha sucedido en esta primera reunión allí en el interior de Casa de Gobierno.